El movimiento de idiomas con una comunidad de hablantes más grande y territorios necesariamente más extensos. La idea es que si no tenemos en cuenta algunos hechos de nuestra historia, que pueden ser remotas, pero sin embargo tienen consecuencias en la situación actual de las leyes. Y aquí hay una pregunta que puede ser interesante, que ve secuencias de ocupaciones de cualquier espacio del Perú a lo largo de la historia que también hay que tener en cuenta. Esa es la pregunta que todos nosotros nos hacemos a propósito de decir el Perú profundo. Y la pregunta es, ¿cuán profundo es el Perú profundo? La profundidad se relaciona con las varias ocupaciones del Perú por grupos humanos y sus respectivas lenguas a lo largo de los tiempos. No somos un país superficial, tenemos una larga historia. En algunos lugares el Perú profundo es más profundo que en otros lugares. Se ha mencionado Tupo. Tupo, uno puede decir en esta perspectiva que hay una larga ocupación por un grupo humano, que es los jacanos. Pero ahora hay una ocupación que está introduciéndose, que es el castellano. De modo que si miramos del presente hacia el pasado, vamos a ver que hay una ocupación castellana actual. Hay una ocupación anterior a la castellana, que es la de Cacago. Y hay una ocupación anterior a la Cacago, pero no sabemos de qué grupo humano y de qué lengua. Para otros lugares del Perú sí podemos mencionar hasta cinco ocupaciones diferentes. Por ejemplo, para el Cusco, o hasta cuatro ocupaciones, por ejemplo, para Lima, donde estamos. Podemos decir, a modo de generalización, que en un sitio cualquiera, los actuales ocupantes son los últimos, pero no son los primeros, tampoco serán los posteriores, probablemente. O los posteriores, probablemente. Otra cuestión que es importante plantearse para tener una misión que nos permita tener bases que tengan que ver con la experiencia histórica, es la idea de globalizaciones. Y lo que nos permitimos es asumir la vigencia de más de un evento de globalización en nuestro territorio, con consecuencias en la configuración actual de nuestra realidad lingüística. Específicamente, aquella del surgimiento de los estados regionales, aquella del surgimiento de formaciones del tipo de imperios, en este punto hay que tener en cuenta que no hay un solo imperio incaico, sino hay por lo menos tres imperios incaicos, si lo vemos desde el lado de las lenguas. La conquista europea, y si queremos, la actual globalización. Todos estos eventos de globalización tienen consecuencias en la realidad lingüística. Algunas de esas consecuencias siguen vigentes hasta ahora. Para poner un ejemplo con el cual probablemente no se tenga controversia, es señalar que la realidad de lenguas del Perú, en términos de familias de lenguas, probablemente tenga una antigüedad de no menos de 5.000 años. Y de esos 5.000 años, probablemente han cambiado poco, ha cambiado poco esa realidad. La siguiente, la siguiente projebre la vitalidad de las lenguas vigentes. Todas las lenguas peruanas están amenazadas en su supervivencia. Y algunas ya son nada porque desaparecían. La extensión de lenguas explica, por ejemplo, la aparición de espacios teográficos monolingües de Castellano. La costa en general, para poner un ejemplo. Cabana, en el norte de Anchorage, para poner otro ejemplo. Varios lugares en la selva, especialmente las cuentas de los grandes ríos. De modo que, siempre se han extinguido lenguas. En unas épocas más que en otras. Pero lo ocurrido en los últimos 500 años, pareciera ser bastante fuerte, por la extensión de una gran cantidad de lenguas, en un tiempo relativamente corto. diseñado algunos nombres de lenguas extinguidos, por ejemplo, en la costa. Y algunos nombres de lenguas extinguidos, extinguidas en la sierra. Ya no tenemos el tallán, ni si hablaba en Píblia. Uno de los hablantes famosos de tallán, fue Felipe Felipe, el tractor en la comisión. Y ya no se habla el C, o Sechura, de la provincia de Sechura, que todavía se hablaba en el siglo XVIII. Ya no se habla el Mochica, el último, que seguramente lo sabía, murió en 1967. Ya no se habla el Quima, la lengua de entre Trujillo y la costa de Álvaro. Pero todavía se hablaba en el siglo XVII. Ya no se habla el Chamba, de la zona de Utegua y Tacna. Ya no se habla el Tulli, de una amplia zona, incluye el norte de Yancash, en los últimos tiempos Cabana, Guamachuco, Cajamarca, y algunos otros lugares. Ya no se habla el Pujina, probablemente desde 1847. Ya no se habla el Uro, en el Alto Plano. Ya no se habla el Chacha, en San Martín. Completamente debilitada en el siglo XVI, cuando tenían que ingresar a Cajamarca, a las huestes de Atobalpa. Y debilitada por la guerra entre Trabascar y Atobalpa. Otras lenguas de las cuales no tenemos otras evidencias que indicios. Y menciono nombres como la lengua Cá.